Hola, hola. Deseo que se encuentren muy bien, que se sigan cuidando y sigan cuidando a todos quienes aman. Hoy estoy de nuevo acá para hablarles acerca de las posibilidades que encuentran en Confamo, para que los días que llegan los vivan de una manera diferente, desconectándose de la cotidianidad. Así que empecemos. La música es una de esas formas de belleza que llenan el alma y recargan la energía. Por eso la propuesta para hoy es a que disfruten en nuestra página de Facebook con el live de DJ Dimo y su set de Hip Hop y Cumbia. Muy invitados para que participen. Este domingo 5 de abril regresa nuevamente nuestro espacio musical Ponte Salsa desde casa, en asocio con la Tima Estéreo. Para esta oportunidad traemos un invitado muy especial y muy querido, además por todos los antioqueños. Se trata de la Orquesta Filarmónica de Medellín, quienes desde las 2 de la tarde estarán con todos sus músicos, haciéndonos pasar una tarde llena de muy, muy buenos sonidos. Ya saben lo que tienen que hacer. Ingresar a www.latinaestereo.com o ingresar a la página de Facebook de Latina Estéreo, o en su defecto, sintonizar los 100.9 FM en su radio. Así que a disfrutar y a bailar. Leer es otra de esas acciones que te desconectan y te transportan. Por eso, y para no perder la costumbre de recomendarles un buen título disponible en nuestra Biblioteca Digital, hoy les propongo que busquen Las Raíces del Ángel, de la escritora irlandesa Lucinda Rilly. Su título es una entretenida historia de olvido y de recuerdos ambientada en Gran Bretaña. Recuerden que la Biblioteca Digital está en www.confama.com en el menú de servicios del lado derecho, opción Bibliotecas. Recuerden además que durante estos días en nuestras redes sociales van a encontrar diferentes contenidos para que se desconecten de la rutina. Encontrarán allí clases de yoga, rutinas de ejercicio, recetas de cocina, lecturas en voz alta, charlas, conversaciones y muchos contenidos más. Recuerden entonces que nuestras redes sociales son en Facebook, en Twitter y en Instagram, por supuesto. A disfrutar. Por hoy voy llegando al final. Me despido y les pido que por favor se sigan cuidando en sus casas. Juntos y disciplinados saldremos adelante muy rápido. Un abrazo y feliz fin de semana.